¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia! No me da igual si ya no tengo llanto Lo triste es que también se va mi vida Lo malo es que me entrego con pasión Y no llenarme entera y sin medida Y dejo a cada paso el corazón Otro amor que se va lejos de mí Se han ido tanto Que ya va que me voy a lamentar Si todo me da igual Si ya no tengo llanto Otro amor Otro amor que se va Lo malo es que me entrego con pasión Lo malo es que me entrego con pasión Lo malo es que me entrego con pasión Gracias.